Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores Pero a tu final morada vengo atenta Dejando una flor silvestre y mil amores Aquí hay panteones de gente millonaria Que nadie jamás ha vuelto a visitar Son tumbas eternamente solitarias Sobre las cuales ni una oración se escuchará Yo te dije que volvería al Campo Santo A brindarte mi sentimiento y mi cariño Y el tesoro de la pureza de mi llanto Sobre la tierra donde mi amor vive contigo Porque nosotros lo que llevamos por bandera Por estandarte la condición de la pobreza Cuando queremos nuestra pasión es verdadera Y son comunes y corrientes los perfumes de mis flores Hablan por mi de una devoción que no se me quita Y hasta parece que nunca se desvanecerán No tengo medio para pagarte un monumento De mármol con inscripciones coloridas Flores silvestres hay como adorno bendiciendo Sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida Flores silvestres hay como adorno bendiciendo Sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar. Una flor de llanto, quiero dejarte, para que sepas que yo más nunca voy a olvidarte. Sobre la tumba de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Yeah, yeah, desde el barrio Gándula hasta Siales, se sabe que la riqueza del pobre es el puro amor y que los curatos y hasta la muerte lo sabe, tú sabes. Sobre la tumba de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Los pleneros de la cresta, es lo que te traigo aquí. Una lágrima de mí, con mi devoción por ti. Y para ti. Sobre la tumba de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Na, 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 na. Na, 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 na. Gracias.